Si sientes que tus ojos se iluminan al mirar su cara y el corazón tiembla de amor y te sacuden los hilos del alma es la señal de su llegada, es sin duda la mujer que amas Abre tus alas, dile que ya la esperabas Dale tus sueños, no dejes que se vaya Dile que nadie te hará cambiar este amor Dile que nadie te hará cambiar este amor ¡Gracias!